Bueno señores, mi maquillaje de hoy es gracias a Natalia Vidal, por supuesto maquillista profesional, artistas, así que para ustedes contactarla pueden tocar sus redes sociales Natalia Vidal en Twitter, en Instagram también, así que gracias Natalia por ese maquillaje tan chulo que nos acaba de hacer en el día de hoy, así que ustedes saben, siguen en las redes sociales. Y por supuesto señores, ahí vamos a entregar hoy unas mochilas que difamos la semana pasada y también a nuestros queridos técnicos, también les tenemos mochilas para ustedes. Gracias a nuestro diputado Luis Alberto Tejeda que mandó mochilas para los chicos aquí del canal y por supuesto también gracias a José Laluz que también nos dio unas mochilas para rifar. Y también gracias a Nueva Generación TV, a José que la bulla mía fue menor, no se apuren, no van a cobrar ustedes ninguno. Bueno, Nicole, Nicole pasa por aquí Nicole, venga Nicole, venga Nicole, venga la chica entrega vamos, Judisa venga, 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 entregan la mochila por aquí que vamos a entregarle a los chicos, a los técnicos para sus hijos, para que puedan, si no han completado, porque completen verdad, sus mochilas y están equipadas, tienen sus útiles cuadernos, lápices dentro. Pero vengan chicas, vamos a ver la mochila, vengan por acá. Aquí están chicos, miren que no hay bulto, aquí están, digo son bultos, son bultos. Aplausos para Luis Alberto Tejeda, para José Laluz y también para Nueva Generación TV que también ha hecho su aporte, comprando cuadernos y lápices para todos los niños que están acá, los del canal, ¿verdad? Así que nos vemos la próxima semana, Pedro Palermo, tú estabas como parqueando malo, ¿qué te pasó? Te queríamos aquí. Señores, la próxima semana un contenido súper importante para todos ustedes, especial, así que felicidades para Adriano de la Cruz, la plancha Convergencia, trabajar por un CDP para todos en el área de Relaciones Públicas, estará una servidora, así que cuenten conmigo a la gente, los periodistas de la República Dominicana, que vamos a trabajar con transparencia y con humildad. Así que nos vemos la próxima semana con más de Nueva Generación TV, la revista. ¡Gracias! ¡Gracias!